Hola, bienvenidos a Superfules. El día de hoy les traigo un video para los usuarios mexicanos, en especial, ok? Me encuentro en la página de doto.com.mx, ok? Y voy a estar dejando por aquí un enlace para lo que sería esta página, que como ustedes sabrán en el canal, yo ya la he venido comentando. De hecho, yo me compré lo que sería mi Xiaomi Redmi Note 6 Pro, que lo tengo aquí, ok? Lo compré en esta página mexicana. Rápidamente, les dejo el enlace para que puedan entrar. Cuando ustedes vayan a entrar a la página, con el enlace que voy a estar dejando en la descripción del video, en automático les va a dar un código que ustedes, al usarlo en una compra mayor de 1.500 pesos mexicanos, les va a descontar 100 pesitos, ok? Y como ahora sé que vienen las navidades, por ejemplo, y ustedes quizás van a querer regalarse ustedes mismos algo, o regalarle a alguien, o pedir que les regalen, pero bueno, son 100 pesitos que les descuestan a ustedes, y también ya de paso, o sea, porque vamos a explicar las cosas como son, ustedes también me ayudarían a mí, si ustedes hacen una compra usando mi código, a mí también me regalarían 100 pesos, ganan ustedes y gano yo, creo que me expliqué bastante claro. Rápidamente, esta página en compra mayores de 500 pesos, hace envío gratuito a toda la República Mexicana por medio de DHL, el envío súper rápido, yo ya conté mi experiencia. Una vez que ustedes, por ejemplo, realizan el pago, que lo pueden hacer con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, mediante Oxxo, ok? Si ustedes hacen el pago con Oxxo también, para los que no tengan tarjeta, también pueden comprar aquí. Y como están viendo acá, viene de todo un poco, por ejemplo, no sé, la Xbox One, este, de 5600, el Xiaomi Mi 8 Lite, que muchos preguntan, este, miren, juegos, cámaras, bueno, pueden comprar, este, lo que sea, ok? Miren, los celulares de menos 5, bueno, de todo un poco, y tienen muy buenos precios, miren, el Pocophone, 6900 pesos, este, mexicano, o sea que les dejo el enlace, ustedes pueden entrar, ya saben, les va a dar un código para que les descuente 100 pesitos, este, miren, incluso se los muestro cómo sería, miren, ustedes van a entrar, este es el enlace que les voy a dejar, en la descripción del video, miren, como ven, cuando entran, les va a dar un código, ustedes lo copian, haciendo clic ahí, como están viendo, le dan en continuar, siguen, hacen su compra, de lo que gusten, y van a tener el descuentito, miren, como dice, consigue 100 pesos descuento tu pedido con este código, en pedidos mayores de 1500 pesitos, ok? Entonces, espero que este código les sirva a todos ustedes, a los usuarios mexicanos, sería todo por este video, disculpen que hoy no es un tutorial, ni nada, pero bueno, quizás los 100 pesitos le van a venir bien a cualquiera de ustedes, se los guardan y se compran una chelita después, ok? Nos vemos, hasta la próxima, bye bye, chau chau, bye!